Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta, se mueve para aquí, se mueve para aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué te está haciendo? Me quedo con la China. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¡Suscríbete! 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 Delfelix ¿ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y para vos! ¡Suscríbete! ¡Vuelve! ¡La asesina! ¡Dotre ella! para de bailar y 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